¡Hola a todos Shiny! Yo soy Chimmy y hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Z Y bueno, pues he ido a curar, pues para que nos vamos a engañar, he ido a curar Pues para que todos estuviesen a tope para el capítulo de hoy Y bueno, pues vamos a ver, este Gible Kutu que capturamos ayer es bueno en ataque especial Y malo en defensa especial, tiene un buen ataque, no está mal Y tiene Dragon Rage, Sand Attack y Tackle Que bueno, Dragon Rage la verdad es que está muy, 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 muy bien Y está en nivel 10, tiene Sand Veil y nosotros vamos a seguir Vale, no acordaba que por aquí no era Y la acabo de cagar un poquito A ver, Howlucha Vamos con Caratuchop Caratuchop y no muere No muere y la verdad es que me desconcierto un poco la verdad Porque debería morir, debería morir, coño, a que no le mato Uf, pues sí, menos mal Uy, está el rato en el medio, no me he dado ni cuenta A ver, GioDude está muerto 142 puntos de experiencia Pensaba que era muy poquito Pero la verdad es que está muy bien Pero me voy a poner esto más iluminando Me ha dado todo el reflejo en la cara Y qué mal le he pasado A ver Vámonos por aquí No sé por dónde es, la verdad Así que supongo que será por aquí Vale, joder Con el laberinto Eh, no A que no hay nada Es que como no haya nada en esta cueva Vamos, es que la quemo Ahora sí, del tirón Vamos con Caratuchop No le mata, ¿no? Bueno, no está mal Rock Throw, falla, perfecto Y nosotros Con Caratuchop Matamos a este Nusspass Porque Nusspass me va a dar mucha experiencia Y, coño Es bueno tenerla Miren, 260 Sube de nivel Sube de nivel a nivel 13, Javlucha A ver Vamos a subir Será por aquí Joder Tengo que comprar repelentes Y muchos Vamos a oír ¿Por qué paso? Aquí está Perfecto A ver qué hay aquí Oh, Midnight Mansion X Eh, vale Estoy yendo por aquí Pues, por ir Porque No sé por dónde Ah, vale, vale O sea, tenemos que ir ahí Esos son truenos, ¿no? Eso que hace Son truenos, supongo Pero Es que me están cegando A ver qué podemos hacer Aquí Un Pucci, ¿ena? A ver Javlucha Drainin It's raining men Yeah Eh, eh, eh Joder Que se haya Pagado todo No sé por qué Se ve tan mal Coño, si tampoco Pa' tanto Tien A mí me he buscado El camino ¿Y por dónde? Me equivoco De camino Que va a salir Otro Pokémon Si antes lo digo Antes me sale Oh, un Hundur Necesito un poco De tipo fuego La verdad Pero No va a ser este Porque no me da la gana Porque no No quiero un Hundur Ni un Hundur Ni un Hundur Ni un Mega Hundur 246 49 Que digan Vamos a bajar Ahora no veo nada No veo nada Ahora mismo Si no veis nada Yo tampoco veo nada No sé por qué Se ve tan poco Coño Zorua Ya sabéis que Zorua Es uno de mis Pokémon favoritos Y me encanta Es que me encanta Zorua Es que es la puta hostia Lo siento Zorua Te voy a matar Porque me vas a dar Experiencia De estar en el nivel 12 249 Y uff Casi subimos de nivel A ver No veo nada No veo nada Dame luz No creo que no hay nada De luz aquí Tío A ver Wild Puchina Appeared Vamos a oír Ya lucharé Contra alguien más fuerte Que me dé Más experiencia A ver Por aquí No Pero por aquí Sí Quiero repelentes Quiero repelentes Porque Sí Oh Una Vaya basura It's raining men Ya Ya he hecho la broma Pero es que ya se me ha quedado La canción Y no puedo dejar De cantarla Ahora mismo Así que Lo siento Lo siento mucho 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 Y bueno Hoy a las 8 No sé si habrá Inazuma Inazuma Eleven No lo sé No tengo ni idea Espero que sí Pueda verla ¿Y por dónde cojones es? A ver Una Potion ¿Por dónde es tío? He ido ya por todos los lados Me cago en... Todo tío ¿Por dónde es? Por ahí No Por ahí no es Me tiene que quedar Solo un camino Yo creo que es este De aquí encima A ver He ido por todos los caminos Pero por el que tengo que ir Ah Por un momento Me he visto reflejado En la... En la esta En... En la webcam Me ha asustado Digo coño O me puedo reflejar Soy un vampiro No es broma Eh a ver Vamos para abajo Y... Debería haber grabado el día Porque encima Que haya esto No me hace ninguna gracia Y por fin Después de... 300 años Y 900 vídeos Hemos llegado Por el camino Que teníamos que venir Que manda huevos Que el último camino Se ha... A ver ¿Qué ha pasado? No Está para abajo Tío Está para abajo A ver Venga Subimos para arriba Tú Vete a tomar por el culo Anda Let you throw Ah Eh Odin Himself ¿Qué es? ¿Eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Quién es Odin? ¿Pero qué cojones? O sea que he venido aquí para nada Me he hecho este camino Para nada ¿En serio? No me hace ninguna gracia La verdad es que no me hace ninguna gracia Las cosas como son Pues eh He venido aquí para nada Me cago en... Me cago en todo Joder Me cago en todo A ver Eh... Caratechop Y fuera Venga Venga No es paz Hasta mañana Machote 122 puntos de experiencia Una mierda Y venga Adiós Espera Vamos a por la Pokeball Porque me interesa Que es... Una Super Potion Perfecto 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 Super Potion Para nosotros A ver Eh... Vamos a huir de esta tía Que no quiero luchar Y de este me da Ya no voy a poder luchar Eh... Huir A ver si se gira No Se va a durar Veran Winter is coming Si pues na Estamos casi en verano Winter is coming A ver Santa Claus Vale Vamos con Caratechop Nosotros Como siempre Vamos Caratechop Y fuera Que si Ahí Así me gusta Joder Lucha Caratechop For the win 255 Uff Un No lo he leído Un patrack Pues igualmente Caratechop De tech Me lo detiene Nosotros no podemos usar Caratechop Otro de tech Pero lo falla Porque no puedo hacer Dos seguidos O con mucha suerte Si pero No No Ay Por Dios Ay Se he bostezado Hicotemente eh Joder A ver Vamos para abajo Y Que sea lo que Arceus Quiera A ver Tenemos que pasar por el puentecito este Y ahora Por aquí Vale Que botón me sale Un botón me Oh Un gasli Un gasli Pero no lo quiero Así que Adiós gasli Vamos Eh Vamos Eh Eh Es el gery Es el gery Parece gery Vale Eh Me da igual Quien eres Eres audín Oh Es gery Bueno Jake Siempre va a ser gery Ya esta Oh Charmander Nosotros vamos con Jaulucha Vamos con cara de chop Ember Nosotros vamos con cara de chop Y fuera Adiós Charmander Un horsey Vamos a cambiar Metemos a Luis Aquí esta Luis Perfecto Venga Muy bien hecho Jaulucha A ver This battle is over Vamos con Mega drain Smoke screen Smoke Hoy estamos muy Bueno Hoy estoy muy Cantador Por decirlo de alguna manera Smoke screen Vale Me baja eso Pero yo no fallo Y ala Adiós horsey Y con esta mierda de poco Vamos a ganar dos medallas Pues A mi me da que pensar No se a vosotros Pero a mi Me da que pensar Vale Venga Swagrin Si tiene mucho Swagrin Mazo A ver Oh Negatown Vale Llevamos diez minutitos Hello and welcome To the pokemon center Si quiero curarme Muchas gracias Dino Thanks for waiting We restore your pokemon To full health We hope to see you again Oh Y esto Y esto Porque está lleno de policías Y si son policías Claro You have five seconds To get out of her Before I call the police Pero tú eres la policía ¿No? Ah pues no Team Asgard ¿De qué me suena el Team Asgard? El Team Asgard No fue No era el de pokemon Insurgents Yo creo que sí Pues si no No sé de qué me suena Vale Carrablast Fuera Subimos de nivel Dime que subimos de nivel Sí subimos de nivel Así me gusta Nivel 16 Aerial Ace No sé No sé No porque Es Ah es físico Y el 60 Nunca falla Pues le quitamos Por un ataque Vale Perfecto Aprende al Aerial Ace Vale a ver Vamos a cambiar un poquito De pokemon Vamos a meter Yo que sé A Luis Sí vamos a meter a Luis Tenemos ahí a Ricardo A nivel A nivel 1000 Nivel 18 Está Venga Otro del Team Asgard Y a ver Un Pawniard Vamos con Mega Drain Scratch Mega Drain Puf Qué poquito le quito Voy a cambiar a A alguien A alguien A Jaulucha Básicamente porque Está menos nivel Que Que Ricardo A ver A unir Le baja la defensa Y yo con Cara de Chop Le mato Le maté Bueno Le maté Yo no Le he matado a Jaulucha Pero bueno Le he matado Ya está Le he matado No No hay más A ver Vamos a seguir Tenemos que pelear Otra vez Ah bueno O sea Que pasemos Por donde pasemos Teníamos que Luchar Venga Tú tienes un Pawniard Le voy A dormir Si es que puedo Firecutter Joder lo que me quita Venga Sleep Powder Perfecto Vamos a intentar Vamos a intentar Que lo maté Luis Fast Asus Sleep Mega Drain Que poquito Pequito Pero poquísimo Vamos con Loot Sheet Woke up Scratch Loot Sheet Perfecto Vale A mi me va dando Sleep Powder Firecutter Venga Duérmele Duérmele No De verdad Así no Luis Así no Así no pueden ir Las cosas Vamos a sacar A Julucha Y supongo que Sintiéndolo mucho Por Flygon HD Voy a quitar De momento no Porque No tengo 6 Pokémon Pero en el momento Que tenga 6 Pokémon Y capture otro Voy a quitar A A A Unón del equipo Porque no me sirve Para nada No me sirve para nada Y menos con El poder oculto Tierra Falca lo quiero Ospana Ospana No lo voy a tener Y a ver Vamos a cambiar Metemos a Ricardo Perfecto Y ahí Venga Tenemos que hablar Con esta O con este Si con este Vale ¿Qué pasa? Oh Se ha metido Dentro de mi Magmar No Magmar Lo habéis visto Se ha metido Dentro de Magmar Asgard Commander No sé qué Uy Me muero Vamos con Ember No va a morir No No Heck Va Me quita 6 PS Uh Le dejo El rojo Hipnosis Falla Y con Ember Adiós Jut Jut Ala Pa' casa Ahora un Riolu Riolu Voy a cambiar Voy a meter A Hau Lucha Y ya está No lo tengo Venga Hau Lucha Quiero mirar A ver Vamos con Aireal Ace He visto por hoy Un pez A ver 465 465 Puntos de experiencia A ver Un Beldum Vamos a seguir Es que Ahora me ponen Pokémon Para que le belea A Hau Lucha No lo entiendo Vamos con Karate Chop Uff Que poquito Ah vale Que también Este tipo Sí Ha sido muy interesante Por mi parte Vamos a meter A Ricardo Y ya está Vamos A ver Vamos con Ember Y no va fuera Oh pues sí Un crítico Así me gusta Coño Así me gusta Así es como Hay que hacer Las cosas Vale 292 He derrotado A esta tía La tía Que se ha comido A mi magmar Bueno O que mi magmar Se ha comido Vale Contra ti también Tengo que luchar No ¿Eh? Oh Un pillo Sibili Oh Shaming Oh Cuanto tiempo Shaming Hace mucho Que no te Veía Han capturado Shaming No No lo permitiré ¿Y qué hacía volando Por ahí un Pidgeot? Tú tío ¿Pero qué hacemos Aquí ahora? Oh Pidgeot Pidgeot Llévame Pidgeot 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 Ven aquí ¿Dónde vas? Oh Y esto Un diglet Oh Un diglet Qué raro Una Pokeball Ojalá sea una Super Potion O algo así Oh Un Pidgeot No voy a entrar aquí Porque no me apetece Ahora mismo Pero Me da que pensar ¿Qué tenemos que hacer ahora? Supongo que el gimnasio ¿No? ¿Cuántas vallas? Por Dios Oh ¿La zona Safari? ¿En serio? ¿Es la zona Safari? Oh The Safari Zone Ahora perfecto Vamos a pasar Perfecto Vamos a un ratito Aquí a la esta Que sí hombre Pues puta madre A ver qué Pokémon nos salen Oh Un Aipom Lo voy a capturar Aipom me encanta Venga Lánzale a la Safari Ball Venga Uno Dos Aipom No te vayas Ven No te vayas Aipom Captúrate Venga Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo quiere Aipom Venga hombre Aipom Mira Te voy a dar Un cebito Ahí Así me gusta Venga Captúrate Hombre Venga Uno Dos Tres Aipom Por Dios Voy a gastarlas Veintiséis Safari Balls En ti Por las Veintisiete Venga Uno Dos De verdad Aipom Me estás tocando ya los huevos ¿Eh? Mira Si te capturas Yo te doy todo el cebo El cebo que quieras Aipom Me cago en todo ya ¿Eh? Vamos Aipom Captúrate Ya Aipom Aipom De verdad Estás tocando Hijo de puta Y se va Solo querías comer A ver que Pokémon nos aparece Solo Aipoms Aipom Te van a dar por el culo Ahora hijo de Aipom Te van a dar por el culo Ya lo capturaré en otro momento A ver Un Execute Execute Adiós Vamos por aquí A ver que nos encontramos A ver si nos encontramos En algún Porque somos muy guapos Otro Execute ¿Qué pasa? Que solo allí Pongo mis Executes Me voy a querer un Execute A ver Ojo Que pesados Soy más pesados Tío Soy más pesado Juego un kilo Mierda A ver Venga Otro Joder Execute Coño Que no te quiero Que te tengo que tirar Piedras A ver Tomar por el culo Pesado Oh ¿Y esto? ¿Qué es esa? Ah vale Es una mujer de estas Venga A ver Que me sale Oh Un ray De juego Ay A ver Venga Que me salgan Más Pokémon Y que no sean Ni Execute Ni Si antes lo digo Antes me salen Madre mía De verdad Venga Hombre Oh Un Aipo Vamos a intentar Atrapar a este Aipo Este Aipo Seguro que quiere A ver Uno Aipo De verdad De verdad Los Aipos Son más troles A ver ¿Es así de pequeña En la zona safari? Pues vaya mierda ¿Qué pasa? Que solo hay tres Pokémon En la puta zona safari ¿Qué cojones es esto? Tres putos Pokémon En toda la zona safari OUXIDER OUXIDER Venga Voy a capturarle Si se captura Claro Uno Pues na Ay Esta zona safari Es muy troll Venga Uno Dos Tres Coño Si me gusta Voy a hacer una cosa Ahí Perfecto Y Vamos a ponerle Un mote Si Le voy a poner Din Espera A ver si cabe No No cabe Así que solo Dino Perfecto Ya tengo un Shider Vamos a ver Que más Pokémon hay Aunque lo voy a ir dejando ya Un Ryehorn Si lo voy a dejar ya Porque es que estoy hasta la polla De los mismos putos Pokémon A ver Mañana reapareceré Aquí Bueno Si En la zona safari Como siempre os digo Un like Un favorito O un comentario Os agradece También podéis suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en shinies También Podéis poner el vídeo En vuestra lista De revolución favorita Para lo todas Las veces que queráis Este es el primer vídeo De los míos que veis Podéis ver todos los demás Como siempre os digo Hasta aquí hoy Cada día un vídeo A las 4 Yo soy Chimmy Y Que la fuerza Seus os acompañe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!